Bueno, ahí está, ¿verdad? Qué bien cómo se trabaja en la fundación a través de una bomba de fértil riego que utilizan todo lo que es materia, ¿no? Así como lo nombraba el maestro de lombrices, también de la vícola y también toda la agua utilizada de la lluvia que va al tanque australiano y después lo empiezan a mezclar en dicha bomba para el riego de todas las hortalizas y fructales que se encuentran en la fundación. Menos trabajo, ¿verdad? Continuamos, si les parece, con lo que es la fundación y ahí dialogábamos con el mismo maestro sobre los árboles nativos que ahí se encuentran, las cortinas de árboles nativos que tienen en la fundación y también un trabajo que vienen haciendo con niños y con las escuelas, ¿verdad? del municipio para seguir implementando lo que son árboles en todo el municipio. Actualmente hay más de 300 árboles plantados y más de 35 variedades de nativas, tanto para sombra como también para fruta. Y bueno, hay un principio en la agricultura orgánica que dice que a mayor diversidad, mayor estabilidad en el sistema, mayor estabilidad en el sistema y mayor productividad. Por lo tanto, en ese sistema que trabajamos en consonancia con la naturaleza, lo que tuvimos que hacer era empezar a forestar y armar un vivero comunitario acá en el predio para forestar el predio y también la comunidad y donde se han plantado en todos estos años más de 500 árboles con el municipio local y con instituciones educativas y otras instituciones acá del predio y las organizaciones de base. Bueno, justamente hay una cortina verde que nos permite protegernos de las tormentas, los vientos fuertes, ya tenemos frutas y tenemos frutas nativas, ¿sí? Que fueron las primeras que se han plantado acá, los primeros árboles ya empezaron a dar sus frutos y son más bien guayabo del país y arasá, que justamente de las primeras frutas ya los niños de la escuela en un proyecto que se llama Un Árbol Nativo de Fruta a una Familia pudieron multiplicar las especies, sí, algunas quedaron y otras ya fueron plantadas por los niños no solamente en la escuela, sino que en sus familias y también en espacios públicos con la idea de generar mayor biodiversidad y también empezar a consumir la fruta nativa ya que aquí no hay muchos árboles frutales, el suelo no es muy adaptado para los árboles nativos pero bueno, se ha hecho un esfuerzo y se ha aprendido a cómo poder multiplicarlos así que hay muchas variedades ya en el pueblo, no solamente acá, que se ha multiplicado a través de los niños en ese proyecto. No solamente han multiplicado a través de probar la fruta primero seleccionar la semilla, hacer almácigo y tener la muda, sino que también ubicaron los árboles en un plano, utilizando las TICS, la tecnología de la información a través de georreferenciación, identificaron cada árbol donde está ubicado en un plano del pueblo de referencia. Como el guayaba del país no puede fecundizarse por sí mismo, necesita de otro como los seres humanos nos necesitamos de todos, entonces este árbol nos da esta experiencia de que se necesitan dos. Entonces si alguno tiene solamente una planta, tiene que estar próxima a otra para poder fecundar, de lo contrario no produce fruta. Y ese trabajo lo hicieron los niños de trabajo de investigación aplicada, empleando la tecnología de la información y bueno, ya hay muchísimas variedades en el pueblo plantadas pero principalmente son los arasá y los guayabos del país. También tenemos otras variedades que estamos cuidando son árboles en el municipio, en este vivero y bueno, cuando hay necesidad de plantar se lo ha hecho con muchos ejemplares ahí contigo a la peatonal y bueno, este espacio nos permite generar esa biodiversidad que bueno cuando iniciamos la producción acá había un ataque de plagas impresionante muchos insectos y bajaba la calidad y en algunos nos podíamos producir y actualmente con toda esta cantidad de colores olores y biodiversidad que tenemos se ha equilibrado el sistema hay un control natural totalmente y bueno, prácticamente el uso de biopreparados es mínima la cantidad por toda la biodiversidad que se ha generado en el entorno.